qué pasa y estamos aquí de nuevo en crash royal como veis estamos casi en arena 5 porque el otro día cuando termine de grabar como era día 31 en casa con la familia y demás pues me puse a jugar y entonces rápido y veloz conseguí llegar hacia arena 5 y eso pues digo ya me tengo que parar porque si no yo quiero subir de arena con ustedes yo quiero subir de arena en los vídeos pero bueno antes de nada comentaros que como veis ahora mismo expulsado expulsado ahora como veis por aquí empezamos subimos para arriba va a haber expulsado 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 mucha gente del clan vale muchísima gente del clan cabeza ahí lo tenéis mi alma al poderse llamar clan tiene una calavera y demás todo aquel que quiera entrar se bienvenido pero si tenéis inactividad por ejemplo esa gente son gente que no ha donado nada para el cofre de clan vale pero nada de nada entonces los expulsamos vale por ejemplo estos últimos miran no han donado nada sin que lo vamos a expulsar a huir y así voy a ir expulsando uno a uno así que los primeros que entren y sean activos como los que estamos permanecerán en el clan lo que no para huir y ya no nos enrollamos más vamos a abrir ya los cofres gratis a ver si nos sale algo bueno mira bombarderos que siempre nos vienen muy bien ya sabéis que yo juego los bombarderos por ahora vale gigante que nos viene y también esbirros que los espirros no utilizamos sin que vamos ya a la batalla y vamos a ver que nos encontramos hoy vale a ver si hacemos buenas partidas y demás mira por ejemplo la baraja ha salido bien porque he salido con un gigante tengo ahí un bombardero una mosquetera o o arqueros vale vamos a ver con qué salimos vamos a salir con la mosquetera aquí atrás y vamos a salir también con unos esbirros vale porque porque esos dos amele pues me van a hacer bastante daño esto lo voy a salir porque esa esa mosquetera me va a hacer mucho daño me iba a hacer mucho daño y me la ha hecho me la ha hecho la cabrita me ha hecho mucho daño a nuestros gigantes vale con todo lo demás pero bueno nosotros hemos llegado hasta su torre y ya le hemos quitado más de 800 puntos muy bien chaval muy bien esto lo tiramos por aquí y esto lo tiramos aquí me da de sobra vale me ha dado dos veces a la torre y ahora él creo que no tiene nada para defenderse así tímida tiene ahí una valquiria la cual nos va a crujir vale nos va a crujir muchísimo vale sacamos gigante por aquí y vamos a sacar esbirros porque contra los esbirros es que no tiene nada que hacer si tiene una mosquetera vale tiene una mosquetera pero a mosquetera ahora mismo no nos la puede sacar así que mira ahí me ha salido una bruja perfecto ahora un bombardero vendría de lujo contra esa bruja vale hay perfecto el más lanzado un contraataque con el barril de duendes pero no 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 lo ha salido bien porque yo venía ahí con mi mosqueteros y vamos a sacar aquí lo más grande o más sacado ahí me ha sacado ahí los esbirros y me ha jodido mucho pero bueno le hemos tocado a la torre le hemos bajado bastante vida y eso está bien vamos a seguir atacando por este lado a su torre a su torre nos queda un minuto vale perfecto nos ha sacado ahí eso vamos a sacar esto aquí vamos a sacarle esto aquí para joderle ahí para que no nos toque la torre perfecto a wii venga y le vamos a sacar una mosquetera aquí para que esa mosquetera no toque nuestra torre bien le sacamos hecho le sacamos un bombardero por lo que puedas a puta valquiria que nos ha sacado ahí la valquiria vamos a sacarle un gigante por aquí vamos a sacar unos duendes en unos lanceros por aquí para joderle todo eso que viene por ahí vamos a sacar por aquí también esto y ahí 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 vamos a sacarle un ejército oh yeah y esto por aquí fuera ya está eso tomar viento y vas a tener que luchar contra mí vas a tener que luchar mirar mirar vale quedan 10 9 7 ya nada no tiene nada que hacer contra mí porque yo voy a sacar aquí a los esbirros no vaya a tocar ni la torre y a huir hemos ganado hemos ganado partiendo en una torre y debilitando le un par de ella no ha sido buena partida para empezar pero poco a poco sin que vamos a comenzar vamos a seguir dándole todo que estamos a puntito de subir vale pero muy a punto bueno vamos a sacar esto por aquí perfecto porque me ha lanzado un barril de duendes y nuestra mosquetera pues le va a reventar vamos a sacar aquí unos lanceros y un gigante aquí en medio que no se lo espera ahí para defendernos para que se coma todo el daño y creo que le ha hecho mal porque llevamos mucho mucha defensa por arriba eso sí no llevaba nada por abajo para contra atacar a ese ejército de esqueletos pero ahora sí lo malo es que creo que ha gastado todo no mirar mira que bien ha tirados a valquiria muy bien muy bien le hemos jodido la torre más que ella nosotros o él a nosotros vale pero si es verdad que nos ha hecho un buen contraataque tiene una baraja que creo que me puede hacer daño creo que me puede hacer mucho daño pero bueno vamos a ver qué tal va esto bueno lanceros por aquí arqueros por acá perfecto 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 ejército de esqueletos bueno 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 me va a joder mucho esa torre me va a joder mucho esa torre pero nosotros vamos a atacar vamos a atacar ahí con lo que puedan nos han lanzado ahí bueno no tiene una baraja que me hace una contra bastante buena venga no tengo nada para defenderme no tengo nada me va a partir de la torre me la parte me la parte lo sabía tío me la parte ese barril ese barril de duende me ha hecho mucho mucho daño bueno bueno es que tiene esbirro tiene ejército de birro así que vamos a ver vamos tranquilos vamos a tranquilizarnos vamos a esperar nuestro turno vamos a sacar aquí un gigante perfecto le vamos a acompañar de unos esbirros y le vamos a acompañar de una mosquetera vale ahí perfecto después aquí unos arqueros vale 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 para que se ven se defienda después unos lanceros y un bombardero ahí para que cuando venga ese ejército muera en mis manos perfecto perfecto y ahora le vamos a sacar un gigante ahí perfecto para separarlo ahora un ejército unos esbirros y si podemos llegar a su torre podemos llegar a su torre vamos a llegar a su torre su torre va a caer perfecto 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 vamos a sacar hay un bombardero porque sabía que me iba a atacar con una legión le atacamos con doble gigante doble gigante sacamos ejército sacamos ejército perfecto vamos a vamos a defendernos de ese globo de ese globo y su torre su torre va a caer sí sí venga sí qué buen contrataque hemos hecho chavales qué buen contrataque la verdad que nos ha salido o nos han salido mortal tío la verdad que hemos tenido mucha suerte por fin en arena 5 podemos ya se desbloquear el mago podemos la lápida el cementerio que es muy bueno porque se lo podemos tirar en su torre el mago de hielo una legendaria tío sería nuestra primera legendaria brutal brutal y tenemos cofre y tenemos oferta especial que la son cinco pavos están están no 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 esta oferta especial cinco pavos no pero si tenemos aquí cofre que lo vamos a dejar para al final para abrir y qué bien tío qué bien llevamos racha de victoria no quiero perderla así que vamos a ir desbloqueando esto que tarda un día pero me da igual porque lo voy a abrir hoy me voy a gastar esas 144 gemas y lo voy a abrir así que vamos allá vamos a empezar y por ahí ha llegado el señor pumba vale que está parece que está muerto vale venga sacamos al gigante primero vale y del gigante vamos a ver con que lo acompaño porque claro ya aquí mira él se va con un mago nosotros vamos a ir con una mosquetera perfecto y con un bombardero ahí pegado que el bombardero me va a ayudar bastante con esos con esos bien 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 perfecto no voy a llegar a su torre con el gigante pero esa valquiria me va a hacer mucho daño es que está en nivel 4 tío vale bueno bueno no hemos defendido bien él está en nivel 6 nosotros estamos nivel 5 pero le vamos a hacer bastante daño a esa torre hemos bajado le hemos bajado casi 500 puntos de esa torre y está bien oye tengo a tope con la cope perfecto y sacamos aquí a los esbirros para que toque nuestra torre lo máximo lo mínimo posible porque ese montapuerco está muy pepino pero que es muy pepino y nos hace mucho mucho daño es que todas sus cartas nos van a hacer mucho daño todos sus personajes nos van a hacer mucho daño vamos a sacar aquí una mosquetera y la vamos a acompañar de uno de unas arqueras vale que creo que la tengo en nivel 6 y van a recibir bastante daño perfecto perfecto y ahora le vamos a salir con un bombardero detrás y que quieres que quieres tú en mosquera de todo lo que quieras pero te estoy dando cuarto y mitad de chopper sacamos ejército de esqueletos para darlo todo para estarlo todo venga 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 no me espera no me espera no me espera venga no 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 buen contraataque buen contraataque hemos llegado a esta arena pisando lo fuerte pisando muy fuerte y corona para clan así me mola me mola muchísimo este clan lo va a triunfar mucho bueno vamos a jugar otra a ver si tenemos suerte y ganamos vale y si ganamos por tres copas sería espectacular bien salimos con buen inicio nivel 7 chaval nivel 7 yo que hago aquí mamá sálvame por favor sálvame venga le vamos a acompañar con un mosquetero y ahora viendo que nos saca pues ya le sacamos nosotros yo sacaría un bombardero aquí creo vale no me está no me está no me está atacando esto es muy raro señores esto es muy raro ahí está su ataque vamos a sacarle esto perfecto ha estado esperando a sacármelo ha estado esperando a sacármelo y pero 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 ahí ese ejército no llega a ningún lado y vamos a lanzarle esto para atacar para defendiendo un poco de ese dragón pero ya vale tenemos una tenemos una baraja muy buena contra aéreos muy buena porque tenemos tres cartas que meten bastante en aéreo que son las arqueras la mosqueteras y y vale 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 ese tiene réplica perfecto 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 vamos a pegarle aquí con las flechas vale vamos a pegarle aquí con los esbirros a eso no 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 tío no es que son nivel 7 como me ha jodido joder me han jodido bastante pero mucho 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 que ataque me ha hecho tío que es brutal que es brutal le han salido buenas cartas pero bueno venga vamos a ver si me da tiempo ponerle gigante aquí adelante si venga último ataque último ataque último ataque va los dos muy parejos no me mola eso vale perfecto tú me vas a sacar con eso bueno vas a perder una torre vas a perder una torre porque ahí no vas a llegar ya te digo yo que no vas a llegar a mi torre principal para nada ahí o se te ha ido la pinza se te ha ido muchísimo porque puede ser puede ser que te la ve te la ve bastante porque yo tengo aquí todavía esto para defenderme se ha arriesgado mucho mira que me ha hecho al principio buena jugada duplicando ahí su globo pero le hemos ganado a un nivel 37 tío con cartas muy pepino le hemos ganado tío que grande tío como lo paso en este juego me divierto mucho porque además ya estoy en un nivel que todo el mundo vale estoy en una arena que casi todo el mundo va a tener mucho más nivel que yo y eso ya puede se nota se nota bastante bueno vamos a ver si tenemos suerte y sacamos nuestra primera legendaria sería muy bueno así que vamos allí vamos a ello y vamos a abrir a ver si tengo suerte tío bueno valquirias yo soy yo de la valquiria no soy nada aquí no hemos tenido nada de suerte vamos a abrir el cofre de oro primero bueno estos son de este cofre era de nivel anterior así que aquí no puede salir pero esto ya son de arena 5 vamos a dejar para el último para el último el cofre mejor a ver si tenemos suerte y choza nada nada vamos con el otro el otro de plata venga por favor por favor nada bueno me ha sacado un caldero que no tenía y venga venga tío dame suerte por favor tiene que sacarme 13 épicas y entre ellas me vas a sacar una legendaria dime que si dime que si espíritu de fuego no tenía bombarderos ya lo podemos subir bien 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 de carga me ha dado un montón torre de tesla que no lo utilizo furia venga horno el horno el caldero horno que no tenía bueno lo tenía pero tenía nada más una carta y vamos vamos ejército de esqueletos dentro de lo que cabe no me ha dado una legendaria pero el ejército de esqueletos me mola mucho porque así lo podemos subir son cartas que nos mejoran bastante las cartas que tenemos porque mira vamos a mejorar nuestro bombarderos así me gusta baby bien bien subiendo y vamos a mejorar nuestro ejército de esqueletos vale a nivel 3 que tenemos un esqueleto más vale tenemos un esqueleto más y eso mola porque ya tenemos ya salen 8 esqueletos mirad nos falta no falta 11 para subir que mala suerte bueno vamos a jugar con esta carta nueva vamos a jugar otra partida otra partida esta última partida a ver cómo se nos da nos enfrentamos a un nivel 6 vamos a ver si tenemos suerte venga vamos allá y continuamos continuamos a ver cómo se nos da vamos a poner por aquí la mosqueteras perfecto con el ejército con el ejército porque lo necesitamos vamos a ponerle esbirro también vamos a darlo todo porque ese mago no va a ser mucha pupa por lo menos nos hemos defendido bien nos ha atacado nuestra torre y nosotros si hemos hecho un polín un pelín de daño a su torre vamos a esperar vamos a seguir cogiendo elixir vale para poder hacer un contraataque con nuestros gigantes vale ponemos nuestro gigante aquí atrás para que nos dé tiempo a coger el y si yo creo que lo suyo va a ser ir con un bombardero y después sacar inmediatamente inmediatamente una mosquetera vale no puedo ir como he dicho vale he tenido que sacar el ejército ahora porque me va a hacer mucho daño me defiendo me defiendo si saco el esbirro allí adelante porque me voy a defender bien me voy a defender bien perdiendo mucha vida en esta torre pero él va a perder esa torre y nosotros ahora vamos a sacarle una contra de doble gigante doble gigante y eso o qué potre ha tenido con la cara para que perfecto vamos a sacarle aquí un ejército bien el más sacado un mago pero ya no te defiendes ya no te defiendes vas a morir tu mago muere a manos de mi ejército y tu torre ha caído con mi segundo gigante que grande que apoteósico tío wow hemos entrado o un falla en esta arena y hoy tenemos otra jornada otra jornada de imbatidos vale totalmente imbatidos así que vamos a ir por arena seis porque como sabéis creo creo hemos llegado ahora mismo a mil quinientas quince coronas estamos a mitad de nuestro objetivo que es conseguir tres mil coronas y ya sabéis si queréis unir al clan pues está totalmente abierto ahora mismo hay hueco y se van a quedar un par de huecos más porque he dicho que voy a ir sacando gente que no vaya donando cartas para abrir para abrir ya nuestro cofre de clan vale que como veis está a 3 de 10 y espero que entréis en el clan participeis mucho y nos vemos en siguientes vídeos ya sabes si te ha molado este vídeo darle a like y nos vemos hasta luego yo 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 recuerda cabeza si quieres conseguir tus juegos al mejor precios vender o comprar las mejores skins de counter strike o conseguir ofertas exclusivas en tu juego free to play no olvides entrar en el enlace de g2a que lo tienes aquí mismo en la descripción y poniendo el código macu te harán un 3% de descuento así que aprovecha y ayuda al canal hasta ahora adiós qué pasa aquí qué puedes esperar